Compañeras y compañeros, hemos planteado este acto para decirse lo indulto para Carlos Serafín, porque participar en una fuega legal en defender los derechos que como trabajadoras y trabajadores tenemos, no es delito. ¡Carlos Serafín, indulto ya! ¡Carlos Serafín, indulto ya! ¡Carlos Serafín, indulto ya! ¡Carlos Serafín, indulto ya! ¡Non pode ser, non pode ser, obreros na cadea e corruptos no poder! ¡Non pode ser, non pode ser, obreros na cadea e corruptos no poder! ¡Non pode ser, obreros na cadea e corruptos no poder! ¡Non son ladrón, son traballadores no son ladrón! ¡Non son ladrón, son traballadores no son ladrón! ¡Non son ladrón, son ladrón, son indultados no poder! ¡Non son ladrón, son ladrón! Condena los arreigos, indulta los banqueiros. Condena los arreigos, indulta los banqueiros. ¿Cara Pico? Indulto ya. ¿Carlos Serapín? Indulto ya. Buenas noches compañeros y compañeras Buenas noches Serafín, Buenas noches Carlos Voltamos aquí un sobes más Para que este gobierno no se esqueza De que estamos a espera de vosos indultos Un indulto parece ser por un crimen O crimen de participar nun piquete informativo Nuna folga para activar una negociación colectiva Sí, compañeros y compañeras Negociación colectiva Un derecho fundamental básico Integrante de la libertad de sindical E que se atapa mundialmente garantizado No convenio 98 Efecto 54 da OIT En o artigo 3.1 do Estatuto dos Traballadores Nesa situación estaban estes dos compañeros Estaban reivindicando negociación do seu convenio Do mesmo seito que tanto laquela como ose O facémoslos en cada un dos convenios que nos toca Porque negociación colectiva É clave para a clase obreira É un dereito que no amigos deixar que nos quiten E por iso E por iso, vos damos as gracias A vos, os máis de 300 traballadores e traballadoras E sindicalistas Encausados por o servicio de la unha vez que nos quiten Nosas gracias por ter inquietude A sensibilidade, a forza e a valentía Para alentar por a defensa da clase traballadora Si votamos a vista atrás Vemos que dentro daquele 28 de abril Se a casa se pasaron nove anos E dentro daquele convenio Se asesinaron dos máis E a pregunta que nos surde é Donde está o indulto? Que é o que está a pasar? Porque estes compañeros Contan con o seu respaldo Sindical e social Presentaronse miles de asignaturas Pedindo o indulto ao goberno E incluso deschegou esta petición Dende Concello de Vido Dende Diputación de Pontevedra E dende Parlamento de Galicia Pero que é o que está a pasar? Donde está o indulto? Porque o altar por mellorar O venda colectividade Non pode frustrar O proxecto de vida de dúas familias Que é o que está a pasar? Donde está o indulto? Porque parece Según os apentecementos Dos verdadeiros días Que hai dúas balas de medir na sustitla Hai que en delinque Que en ronda do diñeiro de todos e de todas E é absoluto E hai os que non delinquen E repito Os que só exercen Un dereito da Constitución Que debe ser especialmente protegido Por los poderes públicos En vez de iso Son condeados Están a mellor De un indulto Que non dá chegado E hoxe pola mañana de máis Escortamos Como fiscais Anticorrupción De este país Denuncian a persecución Onde o único que se pretende E nos prestixiar a protesta sindical E amedrentar a clase obreira Galera Faremos o que nos toca E sabemos Que até que vos conceder Lo indulto Cada segundo Sobre De cada mes Estaremos aquí Berrando con vos Carlos Serapín Indulto xa Carlos Serapín Indulto xa Carlos Serapín Carlos Serapín Carlos Serapín Carlos Serapín